... ...problema de la vivienda, no solo no ha pasado sino que se ha incrementado... ...y que 543 familias en nuestra provincia se han quedado el año pasado en la calle. Y nadie hemos hecho nada, yo creo que es una responsabilidad también como sociedad... ...tanto a nivel político como a nivel social y personal, antes que hablábamos de las redes sociales... ...de empezar a tomar conciencia de la gravedad del problema. Creo que como casi todo el mundo por situaciones personales, es decir, la mayoría de la gente... ...que está en la plataforma pues somos gente afectada, es verdad, todo el mundo hemos tenido... ...un tipo de problemática con las entidades financieras, yo creo que esa es una de las... ...verdaderas virtudes que puede tener la PAN, es un lugar donde nos consolamos... ...nos unimos y de alguna manera también nos apoyamos mutuamente, yo creo que como en... ...la mayoría de los casos pues por malas experiencias con entidades financieras. Si es verdad que hay una cierta percepción de que bueno, esto ha acabado, ha terminado... ...y en la crisis se han quedado muchísimas familias fuera, excluidas de la vivienda... ...incluso trabajadores, en los cuales la precariedad trabajando, pues no pueden hacer frente... ...al pago de un alquiler o de una hipoteca, porque tienen que decidir entre comer o pagar... ...y evidentemente pues está por encima el comer. Lo que sí me sorprende de alguna manera es la pasividad, la desidia de las entidades públicas... ...no se ha hecho nada por parte de la Junta de Andalucía, ni por parte del Ayuntamiento... ...en los años más duros de la crisis, en materia de vivienda, en la ciudad de Jaén... ...ni en la provincia de Jaén, no hay viviendas sociales, no se han construido viviendas sociales... ...no existen viviendas de emergencia. La peor decisión que puede alguien tomar en su vida es el tener una hipoteca con una entidad financiera... ...yo creo que a partir de ahí, yo creo que esa es una mala decisión. Pero, segundo, yo creo que el problema no es tanto si las familias han tomado malas decisiones... ...sino si en este país los políticos han tomado decisiones acertadas. Hay que recordar una cosa, se ha rescatado a la banca en este país... ...dándole más de 60.000 millones de euros, que se estima que en torno a unos 100.000... ...que jamás van a devolver, y ya han dicho que no van a devolver. Oiga, eso sí es una decisión, eso sí es una mala decisión, eso sí que no es una decisión acertada.